Nuestra preocupación por el próximo fenómeno del niño, hemos priorizado la prevención y estamos colaborando con Naciones Unidas para buscar alternativas de financiamiento a través de organismos multilaterales. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a considerar medidas de mitigación de riesgos a través de los grandes fondos financieros y la cooperación internacional no reembolsable. Estamos ante una enorme tarea que exigirá la colaboración de todos los sectores de la comunidad internacional para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y salvaguardar el futuro de todos.